Un importante acuerdo se firmó hoy entre la empresa pesquera Corpesca y el sindicato de esmarizcadores artesanales de Caleta San Marco. Esto con la finalidad de fomentar de manera conjunta el desarrollo productivo de esta y otras caletas del sur de Iquique. El convenio es un apoyo en dinero que a nosotros nos permite poder ejecutar ciertas labores en nuestra caleta, desde sacar los recursos hasta poder llegar a una línea de proceso y darle identidad a nuestros recursos y el valor agregado que tanto esperamos. Estamos pensando que esto es un primer paso muy importante y diría el más importante para establecer una forma de operar con las caletas que nos permita en el largo plazo tener una herramienta que permita ayudar a todas las caletas de la zona norte. El apoyo de la empresa pesquera se traduciría en inyectar capitales y conocimiento técnico-científico a las plantas de proceso de Caleta San Marco con el fin de entregar un producto de calidad al mercado nacional e internacional. La idea de nosotros es, nuestros recursos, sacarle mejor valor, mejor valor que cualquier otro recurso pueda tener y más que nada es llegar a competir, o sea, a competir como compite en cualquier otra empresa. Nosotros como pescadores artesanales competir a grande escala. Ellos tienen hoy día una planta de proceso y gracias a eso es que nosotros podemos estar vendiendo hoy día los productos, o sea, ellos en realidad pueden vender los productos con un proceso adicional que les permita tener mayores beneficios. Un convenio que pretende seguir replicándose en las demás caletas de la región y que de seguro traerá beneficios tanto para corpesca como para pescadores, buzos y mariscadores artesanales.